Nos encontramos aquí con nuestro amigo Alfonso Figueroa del colectivo Chunique y queremos que nos platique algo muy interesante que trae un proyecto de teatro para la dirección de cultura es muy importante el trabajo que realizan los jóvenes talentosos como Alfonso. Platícanos, ¿cuál es el proyecto en puerta en el que estás trabajando Alfonso? Gracias, en primer lugar y antes que nada gracias por lo de joven, que eso es lo más importante porque sí somos. En segundo lugar, el proyecto que estamos ahorita trabajando es un proyecto que es una reproducción, ahorita explico a qué me refiero, de un espectáculo teatral que se llama Hay lucha no te rajes, digo reproducción porque es una producción que se presentó el año pasado, pero que hicimos de nada otra vez, tuvimos desde Arrastrar el Lápiz a volver a plantear este proyecto y que ahora tiene un resultado fabuloso y la principal razón de hacer eso tiene que ver con que somos el primer grupo subcaliforniano que somos elegidos a participar en un festival internacional de teatro cabaret que va a suceder del 7 al 23 de julio de este año, ya empieza la semana, jueves empieza, del Festival Internacional de Teatro Cabaret, lo organiza Teatro El Vicio y el grupo Las Reinas Chulas que son la capital del Teatro Cabaret en este país, es el festival más prestigiado en su género en América Latina y bueno nosotros pues con mucho trabajo después de varios intentos que estuvimos mandando nuestras propuestas, este año fuimos seleccionados a participar lo cual nos tiene pues contentísimos. Y bueno justamente en este sentido hay alrededor de 15 grupos de teatro muy sólidos y el colectivo Chunique pues es uno también muy reconocido, el otro día platicábamos de lo que significa la palabra Chunique me gustaría que lo retomáramos para que la gente conozca la parte simbólica y el trasfondo además de la identidad en el nombre. Claro, pues cuando hace 8 años nos planteamos hacer este proyecto que era mucho más ambicioso y sigue siendo mucho más ambicioso que un grupo de teatro, es decir nosotros siempre hemos visto al colectivo Chunique más bien como una productora, más que como un grupo de teatro, una productora de espectáculos escénicos. Platicando con gente salió el término de Chunique, si los que no lo sepan el Chunique es una pequeña almendra que se esconde dentro del hueso de las ciruelas del monte que también se da en los árboles de ciruelo del mogote, ahí también se da esa ciruela que tiene un sabor un poquito amarga, rica pero más bien amarga cuando uno se lo acaba llega el hueso y el que no sabe pues tira ese hueso pensando que ya llegó pero cuando uno rompe el hueso adentro hay esta pequeña almendrita que se llama los Chuniques y entonces cuando nosotros planteamos el teatro es también esto, es cuando uno cree que ya llegó al fondo del asunto en el teatro es muy común, creo que uno ya tocó fondo, pues no, siempre hay algo más si uno quiere siempre encuentras algo más, uno como artista también, uno puede quedarse con una parte nada más de su trabajo pero si le busca uno siempre encuentra algo más, e igual que la leyenda de las ciruelas del mogote como dice que el que come una ciruelas del mogote se queda aquí para vivir para siempre pues también se está corriendo una nueva leyenda, el que vea un espectáculo del colectivo Chunique no podrá dejar de ver todos los espectáculos del colectivo Chunique ¿Qué pueden hacer los ciudadanos, los paseños, qué podemos hacer para apoyar este proyecto en particular que es ir a representar a La Paz, Baja California Sur, en un festival de esta importancia ¿Qué podemos hacer para apoyarles antes de que se vayan? que es prácticamente ahora ya en unas dos semanas, no, una semana básicamente en 10 días nos vamos pues nos pueden apoyar de dos maneras y lo mejor de todo es que lo van a hacer al mismo tiempo vamos a tener una pequeña temporada que empezamos el día de ayer pero que vamos a tener otras tres funciones perdón, cuatro funciones más vamos a tener cuatro funciones más y entonces la forma que nos van a apoyar es de dos maneras una yendo y con la aportación de su boleto esos son los fondos que vamos a usar para cubrir nuestros gastos pero segundo y más importante para nosotros es el apoyo moral cuando van a vernos y ven el espectáculo no es que queremos que nos aplaudan es que queremos sentir la respuesta del público y si van y no les gusta también queremos saber qué es lo que no les gustó porque nosotros vamos a presentarnos en un foro de altísimo nivel para darles un quemón un día antes que nosotros se presenta Astrid Haddad en el mismo festival entonces digo, no más así entonces para nosotros es muy importante que la gente vaya nos haga sus comentarios pero sobre todo si le gusta que nos lo diga y que nos apoye ¿Dónde podemos ir a verlos? las presentaciones van a ser miércoles 6 y aquí se vale decir comerciales miércoles 6 nos presentamos en el restaurante Bufalito Grill que está en la calle Madero entre Bravo y Ocampo excelente cocina carnes en particular el domingo 10 estamos en la Casa de la Cultura del Estado porque esta es la otra Casa de la Cultura la de la Paz la Casa de la Cultura del Estado que está en la calle Madero entre Salvatierra y Torre Iglesias ahí estaremos el 10 domingo 10 es un domingo familiar porque el espectáculo hay que aclarar que está abierto a toda la familia el miércoles 13 Teatro de la Ciudad es una función que nosotros queremos considerar como de gala es la despedida formal de la Paz vamos a tener contar con la presencia de muchos amigos muchos artistas comunidad artística hemos extendido invitaciones a funcionarios públicos inclusive porque nosotros realmente sentimos que vamos representando al municipio de la Paz y al Estado de Baja California entonces esperamos contar con la presencia de muchos de ellos y el jueves 14 una función que no está programada acaba de salir y también va a ser muy muy padre en el bar La Casona en el centro ahí enfrentito de la Perla Quemada ahí estaremos presentando el jueves a las 9 de la noche también todos los costos excepto el de la cena son 70 pesos y en La Casona incluye una bebida excelente Alfonso pues creo que la invitación está hecha la hacemos extensiva y que puedan correr la voz que podamos apoyar el talento y reconocer a los empresarios que se suman a estas producciones locales reconocer también al Instituto Sudcaliforniano de Cultura que dirige nuestro amigo Fabián Barajas a nuestro hermano mayor Alan Castro Aníbal Angulo también todos ellos que seguramente están también conscientes y trabajando mucho y bueno la prueba de ello es el apoyar estos proyectos pues les deseamos mucha suerte que ganen que se diviertan y ganar en el sentido de disfrutar y de proyectar lo bello que tiene la paz que es su gente y su arte muchísimas felicidades y unas últimas palabras para despedirnos del público agradeciendo también a los compañeros de comunicación social que nos apoyaron para esta entrevista y difundir este trabajo últimos comentarios breves amigo Alfonso si rapidísimo agradecer a ti agradecerte a ti Matilde al 14º Ayuntamiento de La Paz al licenciado Estela Ponce que sabemos que es una persona muy muy sensible al arte y a la cultura le agradecemos mucho todo el apoyo que hemos recibido a todos los que tú mencionaste también y a los empresarios como dijiste es muy importante que cada vez se suma más la necesidad privada a estas expresiones artísticas de veras muchísimas gracias de entrada y esperamos beberlos a todos por ahí Muy bien pues muchas gracias comunicación social gracias Alfonso y gracias a todos ustedes que estoy segura que van a ir al teatro ir al teatro es importante La Paz es tu casa y La Paz es cultura y es teatro muchas gracias